Bienvenido a Perú Tiene Talento, ¿cómo te llamas? César Acuña ¿Nos puede contar un poquito acerca de tu talento? Todo esto me hace meme, de todo, no se cansan de hacer meme Estamos felices de tenerte y cuando quieras La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida ¡Bravo, bravo, bravo! Voy a hacer un programa Emprende Emprendedor No es plagio, es copia Lo que voy a hacer, traer la pandemia lo más rápido, cueste lo que cueste Y nunca más debe faltar cama sucia Vamos a duplicar la cama sucia ¿Te gusta la cerveza? Me gusta la cerveza, la piel se en este, cusqueña negra Al gerente de Hawái Hawái, Hawái Yo digo que sí, definitivamente ¡Eso! Bienvenido a Perú Tiene Talento ¡Aquí es el team man! ¡Aquí es el team man! ¡Aquí es el team man!